¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Ovillo es un juego de integración. Es para conocernos entre nosotros. Digo mi nombre, me presento y tiro el ovillo a un compañero. Me llamo Manu y soy estudiante. Mi nombre es Mateo y me gusta Messi. Mi nombre es Ángela y me gusta el curso. Este es un desafío para hacer en equipo. Por lo tanto necesitamos tener cooperación entre nosotras. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina